Escouts de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico y Panamá dijeron sí a la educación, no al trabajo infantil, durante la Feria de Naciones, evento celebrado en el marco del 24avo Camporí Centroamericano, Panamá 2014. El Programa de Responsabilidad Social para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, programa ETI Panamá, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, con el apoyo de la Asociación de Scouts de Panamá, invitaron a los jóvenes que participaban del campamento a que firmaran 10 carteles que fueron entregados a los jefes de cada delegación. Al final, los carteles fueron unidos, como las piezas de un rompecabeza, y formaron un gran cartel con las firmas y nombres de cientos de chicos que se comprometieron a ser parte de la solución para vencer el trabajo infantil. Mira, yo creo que es un compromiso absolutamente de todas las organizaciones nacionales, Scouts en América, el trabajar en beneficio de los niños. Primero, decirles sí a la educación de los niños y, segundo, no al trabajo infantil. O sea, que ahora mismo pienso que podría ser una iniciativa a tomarse en cuenta en República Dominicana y, básicamente, tenemos toda la información que necesitamos. La idea de llevarnos lo que ustedes han plasmado hoy en día, la empresa privada, es reproducirlo allá, ir a la empresa privada a decirles, bueno, tenés que apoyar si no tenés este programa, porque es importante que los muchachos estudien. Si no se educa un país, si no se educa a esos niños, el futuro de la nación está en riesgo. Todos estos jefes de delegación están de acuerdo con la erradicación del trabajo infantil, ya que esos jóvenes son explotados y el rico se hace más rico cada día. Bien, nosotros tratamos de dar nuestro granito de arena con nuestra educación no formal, ¿verdad? Y tratar de contribuir y orientar a estos jóvenes que terminen sus escuelas, su educación formal y ellos a la vez podrán exigir mañana pasado un mejor salario. Los carteles con las firmas fueron obsequiados a los jefes de delegación de cada país como un recuerdo del compromiso adquirido en Panamá de ser voceros para promover el mensaje Si a la educación, no al trabajo infantil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.